Quisiera agradecer afectuosamente al diputado Enrique Madresenberger por su apoyo constante a nuestro grupo y a la institución en general. Por ende, a través de su apoyo pudimos conseguir un inmueble fiscal que servirá para todos los escados de la región del Bío Bío. Desde ya, muchas gracias diputado y seguiremos trabajando juntos. Enrique Van Rysselberghe, diputado. Gracias.